una pulsera como símbolo del éxito logrado en esta noche ahí está muy bien don Ramón, excelente y ya se colocan en una posición, fuertes sus aplausos por favor para luego en el momento que también vamos a anunciar vamos a tener el momento cumbre del Vals recibimos a Sofía Arevalos adelante Sofía en compañía de su hermano Ulises Noguera adelante por favor ahí están pasando nuestros egresados y egresadas del Colegio Nacional José Patricio Gullari vamos a recibir a Rosana Ayala en compañía de Diego López adelante por favor y fuerza con esos aplausos para cada uno de los egresados y egresadas vamos a recibir a continuación a María José Cabrera en compañía de su padre Don José Cabrera cada uno de ellos entrega primeramente una pulsera a su hijo, a su hija y luego están pasando Ana Paula Caje adelante en compañía de su padre Don Virgilio felicitaciones recibimos a Darcy Cardoso adelante Darcy en compañía de Don Richard Ruiz Díaz adelante a continuación vamos a recibir a Jessica Quintana en compañía de su padre Don Julio Bobadilla adelante por favor y fuerza con esos aplausos para nuestros valientes estudiantes que se preparan para otro gran desafío pero eso ya será a partir de mañana hoy vamos a celebrar todavía el éxito logrado recibimos a Victoria Villalba adelante Victoria en compañía de su hermano David recibimos a María Paz Ruiz que va a estar bailando con su madre con Rosalía adelante y recibimos a la última niña de esta promoción Vanessa Cardoso con Don Pablo Villalba adelante ahora vamos a recibir a los caballeros nuestros muchachos también que han luchado durante todo este tiempo para llegar al éxito eso es lo que estamos celebrando el éxito logrado la perseverancia la paciencia que se ha tenido porque cuesta llegar cuesta legalmente llegar al objetivo cumplido de haber finalizado los estudios y ahora van a necesitar mucho más de parte de todos ustedes vamos a recibir primero yo no